Me pongo el abrigo porque vamos a meter una pecho friada con los sobres, que madre mía, vamos a ver algunos sobres, no me he podido resistir a guardarlos todos, pero tengo aquí algunas mejoritas, tengo algunas mejoras top de oro, sobre sombre de Jumbo Premium, que estos me flipan, mega sobre, sobre última y vale, hay aquí cositas de todo tipo, voy a empezar por los más flojetes e intransferibles, a ver que toca, recordad que tenemos los totis, tenemos los honoríficos y tenemos el jugador número 12 de los totis que es Cristiano Ronaldo, como me toque eso, madre mía, porque es que ya de por sí, me encanta y con la agilidad y eso que tiene este nuevo Cristiano, ojito, vale, de momento estos son intransferibles, vamos a andarlo directamente aquí a vender, para rascar un poquito de moneda y espero que haya merecido la pena, de verdad que me huele una pecho friada que flipa, no me va a tocar aquí nada, pero bueno, por intentar lo que no quede, estas son mejoras premium, las mejoras premium son dentro de lo que cabe, oh, honorífico, David, no me lo creo, otra vez, lo tengo intransferible el Wintelcar, este jugador me toca siempre, no me lo creo, la versión mejora de este chaval es buenísimo, es buenísimo este David, no sé el precio que tendrá, pero el Wintelcar ha bajado un montón y lo tengo intransferible también, bueno, utilizable y ojo con lo que puede haber detrás, bueno, detrás no hay nada, un Rafinha ahí del PSG, tengo por aquí a Tide, vamos a mandarlo todo fuera, vale, porque después tengo los sobres transferibles y este David, la verdad que es bastante bueno, tío, este es del equipo honorífico es muy bueno este jugador y estos números, joder, joder, qué numerazos, bueno, de momento contento, con una mejora de mierda de estas e intransferible lo podría vender si me hubiese tocado intransferible porque ya tengo el Wintelcar, pero vaya, este es mucho mejor, es bien recibido, es bueno, es bueno, no vamos a llorar no vamos a llorar, es lo único que me va a salir aquí en el pack porque el tema de icono y eso no me toca nunca nada, no me va a tocar ahora, pero bueno guardé sobrecitos, la verdad que guardé bastante sobres, esto lo voy a vender, ¿vale? no me pongáis los comentarios que los podría tradear y eso porque no quiero hacer el vídeo súper pesado por eso no los vendo, yo sé que le puedo sacar más dinero a estos jugadores pero bueno, como tengo solamente tres mejores premios y todos los demás son transferibles vamos aquí, vamos a empezar con el jugador stop de oro quiero que me comentéis qué tal os ha ido a vosotros el tema de los sobres os han tocado cositas guay, os han tocado poca cosa, habéis llegado a guardar muchos sobres os ha podido el ansia como a mí, habéis abierto la mayoría de los sobres que teníais estos jugadores que creo que de todas maneras están más o menos a eso, no me voy a molestar en ponerlo en ponerlo a la venta para ganarle 100 monedas por jugador, me da igual y ahora voy a hacer una locura, me voy a decir, está chalao pero tengo más confianza en este sobre oro jumbo premium que en estos jugadores únicos así que vamos a abrir este primero se confunde bastante, ojo camina, defensa, Ramos, medio 88, vamos para el icono, me queda la plantilla 87 me queda la plantilla 87, tengo todo el icono player pick hecho y lo vamos a meter para traer el vídeo esta noche que os parece, el icono player pick, queréis verlo, el icono player pick, siempre agradable de ver de momento un honorífico y este sobre de verdad una locura, este sobre era mi favorito de abrir en los fifás anteriores venga, ahora me va a dejar por mentiroso, bueno es que no me va a tocar nada ya partido de la base que no me va a tocar una mierda ya me he puesto el abrigo porque voy a pegar una pecho friada que flipa aquí con el tema este de los sobres nos vamos a ir calentito Portugal, hostia que guapo, el balón ese está guapo estoy guapo, mandalo para allá, dos mil y pico moneditas frescas el sobre de los if no lo voy a abrir y tenemos sobre jumbo el mega sobre y el que acabamos de abrir son los sobres que más me gusta no sé por qué, no sé por qué son los sobres que más me gustan vamos a abrir el mega sobre, tiene 18 únicos camina, media baja, un busquete o algo así un laporte, media 86, no está mal es vendible también, todo lo que sale ya es vendible y el tema de los honoríficos y los toti realmente al principio es como tío ¿cómo los diferencia? porque están los que te sale azul es un poco raro, yo me lío un poco es igual, vamos a mandarlo todo a tomaviento las dos lo tengo repetido, Asensio, este también lo mando para allá este lo mando para allá, este lo mando para allá y esto también lo mando para allá dos mil quinientas moneditas nuevas y quedan los tres sobres más tocho el jumbo de jugadores únicos y dos sobres ultimate además el full champion madre mía, cómo va la conexión no sé vosotros, pero a mí me va peor que nunca la conexión portero, Mekel, un medio 85 bueno, por lo menos panel, media alta medio 85 no es un sobre, que tú digas me esperaba que a lo mejor, yo que sé pero bueno, un medio 85 bueno, lo podemos vender ocho mil moneditas un IF, nada mal medio 83 este es el Paris Saint Germain y el resto descartado bueno, tenemos también disponible abrir el 3 el de 25 jugadores más 83 ponedme en los comentarios si queréis colaboramos o no queréis colaboramos vamos a abrir el de la derecha y luego el de la izquierda vaya pecho friada de momento me he puesto el abrigo y no es por gusto me he puesto el abrigo y no es por gusto camina, chungo, otra vez español delantero, centro para el Gerard Moreno este joder bueno, un IF otro IF medio 85 Cavani con este jugador he sacado de monedas por cierto, le han cambiado la carta he ganado de monedas con Cavani increíble, bastísimo otro Grealish Zapata a ver que me ha podido aquí saca Rodrigo lo vendemos todo 5.000 moneditas frescas 5.000 moneditas frescas no pasa nada y vamos a abrir el último sobre he dicho que iba a pecho friar están los Totti están los honoríficos hay un montón de sobres de jugadores de cosas especiales hay un montón de cosas cosas chetadas hay un Haaland alante que está brutal está Marquinhos Totti que es el mejor defensa del juego vamos a abrir el último sobre Ultimate desearme suerte Carlos Vela medio 83 madre mía los sobres Ultimate ha sido mejor las tres mejoras prácticamente ha sido mejor que esto incluso ya te digo me quedaba la plantilla de medio 87 y no me llega a yo digo bueno por lo menos me guardo los sobrecitos estos hacemos tal y me completo la plantilla ni de coño voy a tener que gastarme las monedas aquí otro IF medio 82 medio 81 Ferran Carlos Vela Icardi Mario Fernández que dolor eh que dolor tío que dolor espero que hayáis que hayáis tenido más suerte que yo yo me he puesto ya el abrigo digo aquí vamos a pecho friar me he puesto el abrigo viéndome lo que he pasado por aquí tenemos también sobre de eventos los sobres oro abre un sobre de estos de cachondeo aquí en estos sobres de cachondeo poca broma poquita broma lo sobre esto de cachondeo mucho cachondeo lo sobre esto de 7500 me quería que era un plata digo no por ser tan desgraciado no pero era un jugador de estos de la liga de las libertadores igualmente pues nada espero que ya teníamos suerte que yo la verdad que bastante mal hoy voy a jugar futchampion y por la noche os traigo la recompensa de futchampion y el icono player pick que os parece ponerme en los comentarios que os ha salido y los sobres que habéis guardado si habéis sido capaz de guardar muchos sobres o has podido la ansiedad y no habéis podido guardar muchos sobres así que nada nos vemos esta noche con una apertura además termina ya mismo el evento de la temporada ojito con eso los sobres de la recompensa de temporada intentad subir lo máximo posible porque quedan 6 días así que nada nos vemos esta noche con la recompensa de futchampion y el player pick de icono